Hola a todos, hoy vamos a hacer un pequeño tutorial, voy a hacer un trabajito y me ha parecido oportuno mostraros cómo lo voy a hacer. Mirad, os voy a enseñar previamente este marquito que ya tengo decorado. Ya sabéis que en Artesanías Montejo somos fabricantes de resina de pulioretano. Este es uno de los modelos de los que disponemos. Este lo he decorado así, a grosso modo se explica un poquito, con pan de palata y pátinas negras. La parte de abajo, la parte de arriba, lleva dora metálico plata y barriditos de Antiqui Powder número 703 verde moho y un dora de un dorado antiguo. Así, muy sencillito. Lo importante de este trabajo es el cristal que vamos a decorar, que os voy a mostrar paso a paso como lo voy a hacer y que es lo que luego pondré aquí en medio. Bueno, en primer lugar os recomiendo que el cristal esté muy, muy limpio. El final de este trabajo va a ser con spray espejo y si nos queda algún restito, una huella, un resto, un poquito de grasa, de polvo, es muy chivato el spray espejo y nos lo va a sacar. Entonces, una vez limpio, lo primero que voy a hacer es poner este papel de arroz, ¿vale? De pajaritos y esferas que a mí personalmente me encanta. Es el número 149 de Cadence, por si os apetece pedirlo. Yo ya lo tengo aquí recortadito, ¿veis? Le he dado un poquito de forma a las esferas, me lo he recortado con tijera, pero también si queréis lo podéis desgarrar, ¿vale? Bueno, ahora lo voy a sacar aquí afuera a un papel de albal, a un plástico, a lo que queráis, porque lo que voy a hacer es darle para luego pasarlo al cristal, ¿vale? Porque si lo haría aquí, seguramente me pasaría al cristal, me quedaría restos y no nos interesa esa suciedad, ¿vale? Bueno, medium de cupas plus mate de Cadence, una brochita limpia, le doy, asegurándonos que le damos por todo. No hace falta darle mucha cantidad, este medium de cupas, en verdad, que es maravilloso, pega súper rápido y no hace falta mucha, mucha cantidad y además no genera rugas, ¿eh? Bueno, una vez que me he asegurado que le he dado por todos los orillitos importante, lo voy a pasar al papel. Con cuidadito, nos aseguramos que no lo vamos a tener que mover, ahí, ahí, y ahí, le ayudamos un poquito con las manitas, pegarlo, tensarlo bien, bueno, y luego otro poquito le daremos por encima, ¿vale? Sobre todo importante los orillitos, ¿eh? Que nos queden bien pegados. Bueno, después de realizado este paso y una vez sequito, ¿eh? Ya veis cómo ha quedado, lo que voy a hacer para potenciar el color del papel de arroz es darle híbrida blanca. Le voy a dar híbrida blanca porque es muy cubriente, entonces con una manita me va a quedar perfecto, ¿vale? Lo haré por todo. Cuidado de no salirnos. Así de esta manera, el colorido del papel me resaltará mucho más en el acabado final. Ya veis lo cubriente que es híbrida, con una manita voy a solucionar este paso. Bueno, ya lo tengo seco, ¿eh? Ya veis, ahora resalta un poquito más los tonos. Ahora con este verde menta y esta plantillita que nos simula un craquelado, con un pincelito de estarcir suave, lo voy a poner por diferentes partes. Ya sabéis, siempre para los estarcidos un papel secante al lado para poder descargar un poquito el pincel, ¿vale? Descargaremos un poquito. Iremos poniendo. Yo no me he asegurado la plantilla, pero vosotras si queréis ir un poquito más tranquilas, lo fijáis con un poquito de cinta de carrocero o con el spray adhesivo para plantillas que tenemos, ¿vale? Pues después de puesta la Berichalki para cristal, Berichalki Glass, yo os he dicho que es el colorcito verde menta suave. Voy a poner otra plantillita más. En este caso voy a poner esta, que es la AS467, pero solo voy a utilizar esta parte que pone Poscar, ¿vale? Solo voy a poner esta. Y la voy a meter por mitad. Voy a meter una mitad por aquí, yo creo, así, tal que así, y otra mitad por aquí. Y en este caso lo voy a hacer con Dora Glass, que también es óptima para cristal y porcelana, en el color antracita. Bueno, también esta lo haremos con la técnica del estarcido, que os digo, siempre descargando un poquito para que no se nos cuele por la plantilla. Y vamos poniendo. Es muy cubriente, ¿eh? Tanto Berichalki Glass como Dora Glass son súper, súper cubrientes. Y además agarran al cristal súper bien. Bueno, he metido esta mitad aquí arriba y ahora esto un poquito abajo, aquí en este huequito que tengo un poquito más vacío, le voy a meter esta otra mitad. Un poquito, descargo. Además secan rapidísimo, ¿eh? Secan muy, muy, muy rápido. Se puede trabajar de una manera muy ligera con ellos. Podemos pasar de un paso a otro porque el agarre y el secado es súper rápido. Bueno, insisto en alguna zonita que veo que me ha quedado más clara. Y levanto. Mirad qué chulo. La verdad que el color antracita es un color especial, ¿eh? Bueno, siguiente paso. Ahora, con esta plantillita, que esta es la más 175 de estas hojitas tan finas. La voy a poner también un poquito por ahí suelta. Y en este caso también con Dora Glass, ¿eh? En un color oro antiguo, color Peridot Gold, ¿vale? Lo mismo. Echamos un poquito. Vamos planteando un poquito. Voy a quitarme cositas de aquí para que me veáis mejor. Vamos a ir metiendo un poquito. Lo voy a meter como de arriba para abajo. Venga. Un poquito así. Que me cubra zonas más vacías. Cogemos un poquito, descargamos. Y vamos dándole. Voy a levantar para que veáis qué bonito queda. Mirad. Espectacular. Voy a meter otro poquito por aquí abajo también. Que me cumplimente un poco, un poquito por aquí, por la mitad también. Voy a meter. Y luego meteré otro poquito por aquí abajo. Bueno, ya lo tengo totalmente seco. Y me he vuelto a asegurar de que el cristal está limpito, ¿vale? Porque el siguiente paso va a ser echar el spray espejo. Tengo. Me imagino que ya conocéis todas el spray espejo. La verdad que es un producto maravilloso. Cualquier cristal nos lo convierte en espejo. Y quedan unos proyectos súper chulos. Ahora lo voy a echar, pero no me voy a molestar en cubrirlo mucho, ¿vale? Cuando queremos dejar lo que sea un espejo perfecto, pues entonces a lo mejor insistiremos un poquito más. Pero como quiero darle un aspecto envejecido y además lo voy a desgastar, no hace falta que desperdiciemos producto, ¿vale? No hace falta que echemos mucho si luego vamos a retirar, ¿vale? Bueno, pues voy echando. Esto es un producto al alcohol. En cuanto se va secando el alcohol, se va convirtiendo en espejo. La verdad que es un proyecto también rápido, ¿eh? Bueno, este pasito, en tres minutitos, por decir, y creo que me he pasado, estará listo. Lo vamos a ir viendo. Lo que os digo, cómo se evapora el alcohol y cómo se va convirtiendo en un espejo. Lo veis, tiene como una nubecita un poquito más opaca, pero a poquito, poquito, se va convirtiendo en un espejo. Bueno, yo creo que ya se va viendo lo chulo que nos va quedando. Vamos a darle su tiempo de secado. En cuanto veáis que lo tenéis por esta cara ya totalmente espejo, eso quiere decir que está seco y ya podríais pasar al siguiente paso o de desgastarlo o de protegerlo, ¿vale? Pues ya está, ya está totalmente espejo, siguiente paso. Mirad, yo, en este spray, tengo una disolución de vinagre común, el que utilizamos en casa para las ensaladas, con agua, más o menos al 50%, ¿vale? Le voy a echar un poquito. Depende de lo desgastado que queramos nuestro proyecto, tendremos que echarle un poquito más, un poquito menos, ¿vale? Ahora, con un trapito suave o un papel, estos secantes de cocina, lo vamos a dejar actuar un poquito. Quizás a través de la imagen no lo podéis ver, pero se empiezan a levantar, a la acción con el vinagre, se empiezan a levantar como una especie de ampollitas, ¿eh? Y ahora, despacito siempre, hasta que veamos que dominamos el desgastado, siempre despacito, ¿eh? No sea que de primer golpe nos llevemos excesivamente. Esto lo tenemos que dominar nosotras. Entonces, primero suavecito, viendo cómo nos mueve, ¿eh? Y luego, si queremos, ya apretando un poquito más. Incluso podemos hacer medios giritos, porque nos va a hacer como una especie de craquelados, ¿vale? Nos va desgastando. Bueno, y ahora, ya está sequito, tengo preparada por aquí una disolución también de pátina asfalto. Pátina asfalto es un producto al aguarrás, tanto en su disolución como en su limpieza de pinceles. Yo tengo preparada aquí ya la mezcla. Ahora tendré una proporción más o menos del 40% de pátina asfalto y el 60% de aguarrás, ¿vale? Para que me quede un tono caramelo, un tono clarito. Dependiendo de la oscuridad que queráis darle, del envejecido que queráis darle a vuestros proyectos, pues así tendréis que hacer la mezclita, ¿eh? Con más o menos aguarrás. Pero en este caso, que me veis, ya os digo, 40% de pátina asfalto, 60% de aguarrás, ¿vale? Bueno, con esta brochita que tengo aquí un poquito más sucia, voy a ir dándole. Ya veis que tono caramelo tan bonito. Pátina asfalto la podéis utilizar para infinidad de proyectos, ¿vale? Si queréis, para teñir madera por sí sola o mezclada con cera. También para envejecer por contorno. Podéis hacer un montón, un montón de cositas con ella, como tipo veladura por encima de otras pinturas. Además deciros que no hace falta protección. Si os acordáis, el betún de judea necesitábamos dar un barniz antes de envejecer los colores. Este no es necesario, ¿eh? Lo voy extendiendo bien por todas, todas partes. Ya veis que me queda un tonito caramelo. Bien, bien por todo. Por aquí por encima del papel no me voy a molestar. Darle. Ya veis. Se lo estiro bien. Bueno, y lo que voy a hacer ahora es darle en diferentes partes, dejarle un poquito más de oscuridad, ¿vale? Porque así me saldrán tonos caramelo y tonos en un tono chocolate un poquito más oscuro, ¿vale? Un poquito. Un poquito. Bueno. Bueno, pues ya ha terminado, ya se ha secado la pátina asfalto. No sé si podéis apreciar en la imagen el aspecto que tiene a cristal viejo viejo, como que hubieran pasado muchos años por él. Estos tonos caramelo y más oscuritos que nos han quedado. Voy a montarlo en el marco y os enseño el resultado. Bueno, pues ya veis el trabajo terminado. Espero que os haya gustado. A mí me parece que el resultado es muy bonito. Y ya solo me queda que colgarlo en este cuenquito para completar esta pared. Mirad qué chulo que luce. Bueno, y con esto me despido hasta otro día. Mirad qué chulo que el resultado es muy bonito.